Casemiro se viste de héroe con el Manchester United en su visita a Stamford Bridge Al minuto 87 McTominay hacía este penal en el área y Jorginho era el encargado de cambiarlo por gol Parecía que los Blues se llevaban la victoria ante los Diablos Rojos que no tenían a Cristiano Ronaldo que quedó relegado de la plantilla del United por la polémica que hubo entre semana Parecía que el Manchester se iba con las manos vacías pero en el último minuto al 94 Casemiro con un cabezazo incómodo logró marcar su primer gol con la camiseta del United y vaya tremendo gol que le sirve para sacar un valioso punto El gol del brasileño desató la locura, Casemiro lo gritó hasta quedarse sin pulmones Primer gol y vaya tanto, un gol importantísimo que le permitió empatar el encuentro Casemiro ya empieza a darle resultados a los Diablos Rojos